Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estamos hablando del permiso de trabajo. Un permiso de trabajo o también conocido en el mundo como una visa de trabajo. Quiero informarte que en Canadá para obtener un permiso de trabajo o una visa de trabajo necesitas tener por regla general una oferta de trabajo por un empleador canadiense. El proceso inicia desde la intención del empleador canadiense y no desde tu deseo de trabajar en Canadá. Obviamente tu deseo es lo que estimula en encontrar ese empleador canadiense, pero nunca porque tú deseas tener un permiso de trabajo lo puedes hacer. Existen excepciones y una de ellas es cuando eres el esposo de un estudiante o una persona que porte una residencia temporal como estudiante o un story permit o un permiso de estudio o una persona que porte un work permit para un trabajador exclusivo, tú puedes tener un permiso de trabajo porque tú lo decides, o una persona que se ha casado con un residente o ciudadano canadiense y que está en proceso de aplicación puede obtener un permiso de trabajo. Pero tienes que tener la calidad de tal, es decir, tienes que estar en esa situación para poder aplicar al permiso de trabajo. Si quieres contactarnos y quieres saber más sobre el permiso de trabajo o tu visa de trabajo o tu residencia temporal como trabajo, las tres cosas es lo mismo, por favor refiérate al link que está aquí abajo en la descripción del video para que puedas contactarnos y así poder atenderte.